En base a lo que te contó Juaco recién, a aquellas personas que son diabéticas, muchos de vos sabés que no lo saben, vamos a hablar con Dardo ahora a largo, no lo saben que son diabéticos, por eso le hacemos tanto hincapié en que sepas qué valor de glucemia tenés. Pero puede pasar que ese azúcar en sangre te baje mucho, que tengas el azúcar muy muy abajo o que la tengas muy muy arriba. Y esas son circunstancias que en lo cotidiano pueden alterarte la vida y como va a hablar después Dardo, pueden generarte una emergencia que te puede costar la vida. Por eso es tan importante reconocerlo y tenerlo en claro qué es lo que tenés. Primero vamos hacia arriba, que es la hiperglucemia, que es el valor de azúcar alto. Fijate ahí los síntomas que Dardo me va a ayudar, que son piel caliente, que se pone muy muy caliente la piel, empiezas a transpirar, tenés una respiración pulso rápido, porque el azúcar está muy arriba, tenés el aliento a fruta muy dulce y tenés una sed que morís. Y si no lo tratamos rápidamente empieza una somnoliencia. Vos has visto un montón de esto. Esto es muy común, es más, el aliento cetósico, que es el aliento extraño que tienen los pacientes cuando tienen la glucemia muy alta, es muy común, a veces con el conviviente, que vos tenés algún familiar, decís, che, mirá, lo ves dentro de todo medio como raro ya, pero si sentís ese olor medio raro en la boca que previamente no los tenías, como que te tiene que llamar un poquito una alarma para decir, che, mirá, si vos estás tomando medicación para la control de la glucemia, o no tomás ninguna medicación, no te haces ningún control, consultes de inmediato porque es algo que ya tu cuerpo te está diciendo que algo no está del todo bien. Y lo que sucede posteriormente, si sigue aumentando la glucemia, puede generar esto, el cuadro más grave, que es la cetoacidosis diabética o el coma hiperhormonal, que son dos situaciones. Después lo vamos a ver. Pero bueno, son cosas muy graves que pueden... Dijiste un detalle muy importante. El conviviente, el marido, la mujer, los hijos que están en casa y tienen a alguien que es diabético, o no se supone, y ves que tiene un aliento denso, pero muy dulce. Porque es así, es un aliento diferente, tenés que inmediatamente prestarle atención. Inmediatamente la presión porque tiene la azúcar muy, pero muy alta. Y esto, si no se trata, como dijo Dardo recién, es importante porque puede hacer coma diabético. Y urgente llamar al hospital. Sí, sí, sí. Es más, nosotros cuando vienen a la terapia intensiva, esto genera mucha alteración de lo que es el medio interno. El medio interno es... Nosotros hacemos un análisis de sangre y vemos todo el sodio, el potasio, el cloro. Y genera un desajuste de todo el medio interno que a veces puede generar arritmias cardíacas y el paro cardíaco. Así que son complicaciones que por ahí son prevenibles con estos signos de alarma para no llegar a esa situación. Importante lo que dice Dardo. Y tené este número siempre presente ante estas circunstancias, llamar al 107, que para mí es fundamental que lo tengas presente. Y si tenés una prepaga u obra social que tiene un número de emergencia, pum, va, ponelo en la puerta de la ladera. Claro, a la vista. A la ladita. Muy a mano tiene que estar. Vamos para arriba. Después de Dardo se va a explotar un poco más. Ahora vamos para abajo. Sos diabético y no comiste. Te empezaste a laburar, a trabajar. Fuiste al teatro, fuiste a la cancha y no comiste, no comiste, no comiste. Y tomaste la medicación o te pusiste la insulina y el azúcar, pum, empieza a bajar. O sos diabético, hiciste un montón de actividad física, te pusiste la insulina a la mañana y te empieza a bajar. Esto es también muy grave, muy grave y hay que estar presente. Y por eso hacemos esto con Dardo, porque Dardo sabe mucho de esto y lo ve frecuentemente. Porque esto del ejercicio en los pacientes jóvenes que son diabéticos, que toman medicación o que se aplica la insulina, es muy común. Porque, bueno, desayuné, me aplicé la insulina y me fuiste. Fui a entrenar, estuviste todo el día dando vueltas y de repente el riesgo de los pacientes, es más, para que se entienda, nosotros cuando ingresan los pacientes, por ejemplo, están internados en clínica médica, ingresan a la terapia intensiva con crisis comicial, o sea, con convulsiones, lo primero que le digo yo a la enfermera, tomar el hemogluco. O sea, hacerle el hemogluco teso, que es el pinchacito para ver cuánto glucosa en sangre. Porque la hipoglucemia en los pacientes internos es muy común también y la causa de la convulsión es la hipoglucemia, para que se den la gravedad que el cerebro sin glucosa no funciona y hace estos cuadros y desajustes clínicos que vemos nosotros habitualmente. También hay que pensar que si sos de Betis, por ejemplo, si sos una mujer, hombre, que tiene 70, estás tomando metformina, no te va a generar esto de la metformina. Ojo, tenerlo presente, la metformina no genera, lo explico porque hay muchísima gente que nos ve que toma metformina y hay que tener presente el cual no te va a causar eso. Pero estos síntomas, porque estás sin insulina, porque muchas personas que son diabéticos tipo 2, con la medicación oral no les basta y hay que pasarlos sin insulina, que es muy importante que pasen insulina, pero tienen que estar presente esto que estamos viendo acá. Y como venimos hablando del conviviente, vos cómo te podés dar cuenta de que tu familiar está teniendo síntomas de hipoglucemia. Uno, primero, va a estar medio como lento, letárgico, o sea que la parte de la conciencia y la coordinación va a estar alterada, más que nada porque, piénsenlo de esta manera, el cerebro no le está llegando combustible, que es la glucosa, que tiene que llegar para alimentar nuestras neuronas y poder tener cierta actividad. Y después de los síntomas vagales que podemos tener es sudoración, mucha sudoración, y como que te está bajando un poco la presión. Y después podés tener temblores y si sigue descendiendo la leucemia más bajo de los 50, podés generar esto que les comento, pérdida de la conciencia y posteriormente convulsiones. Datos que tenés que tener presente, ahí lo tenés, esto es baja azúcar, te bajó el azúcar, nivel bajo de azúcar, lo que vamos a mostrar. Importante tener presente que si vos encontrás una persona con estas características, como tiene la placa, piel sudorosa, fría, pulso rápido, palpitaciones, lo que ves ahí, nivel de conciencia disminuido, ¿qué hacemos, Gardo? Y hay que controlar siempre, mantenemos la calma antes de salir corriendo y gritar y tratar de tener, si vos sabés que sos diabético, tu familia eres diabético, lo más seguro es que tenga la glucemia alta. Si tenés el equipo para medir la glucemia, le haces los hemoglucos y controlás. Por lo general, es como decía el video, menos de 70 miligramos por ciento, que te va a dar el numerito ahí en el equipo, es bajo de glucemia. Eso va a generar los síntomas de esto, de sentirte cansado o si estás inconsciente. Y la idea es reponer lo que vos no tenés, que son la glucosa. La idea es reponerlo lo más rápido y simple posible. Si no tenés, por ejemplo, acá trajimos como ejemplo dos bebidas azucaradas que tienen azúcar, que lo podés tomar si está despierto, porque hay que ver esto. Eso es importante. Hay que ver si el paciente o tu familiar está despierto. Si está consciente y lo ves medio como que se está por caer o desmayar y demás, sentarlo, tranquilizarlo y si él puede tragar y tomar alguna bebida, en este caso, agua con azúcar, por ejemplo, acá tenemos justo azúcar, para hacer con el agua o la bebida, le damos algo de tomás. Le mezclás el azúcar en el agua. En el agua. O si está más despierto, agarra la cuchara, se tome dos cucharaditas de azúcar y simple. Más o menos son eso, son 15 gramos. Tener presente esto, lo que dijo Dardo, si él no está consciente, no le ponga nada en la boca porque se va a aguar. Exactamente. Si está inconsciente, es inmediatamente llamar a emergencias médicas, a tu 107 o si vos tenés tu emergencia por tu hora social, para que te atiendan rápido. Porque si está inconsciente no le van a poder dar nada por boca. Ahí lo que hay que hacer es poner un suerito con dextrosa por vía endovenosa y hacer controles. Si tu familiar está despierto, colabora y puede tener cierta independencia para tomar agua o tomar algún líquido, hay que ofrecerle esto, lo que vos tengas a mano. Si tenés agua con azúcar, le podés hacer agua con azúcar, o a cualquier bebida, o un caramelo, lo que tengas a mano, que sea dulce. ¿Cuántas cucharaditas de azúcar en el agua? No, por lo menos dos. Dos de estas cucharaditas son más o menos 15 gramos. No le levanto las piernas si está inconsciente, no hago nada de eso. Si está en él, la causa de la hipoglucemia no es hipotensión, o sea, eso es cuando le baja la presión. Es otra cosa. Es un mecanismo fisiopatológico. Puede tener la presión baja, sí, pero la causa de la pérdida de la conciencia es esto, la hipoglucemia. Pero sí, hay que tratar esto, de diferenciar estas dos cosas. Uno, si el paciente está inconsciente, llamar a emergencias, no pierdas tiempo, llamar a emergencias, y que la asistencia sea inmediata. Y esto, si puede tomar agua o cualquier bebida, que tome, en este caso, la bebida.